Esta noche Señor te celebramos a ti Jesucristo el vencedor Jesucristo nuestro Dios Por tus obras, por tu tiempo Por tu amor y tu poder Porque tú nunca cambias Vamos cántalo, tu grandeza Tu grandeza, tu gloria Tu bondad nos alcanza Porque nadie es como tú Eres un rey ¿Listos? ¡Arriba! Cantamos, aleluya Aleluya, cantamos, aleluya Cantamos, aleluya Aleluya, cantamos, aleluya Aleluya, cantamos, aleluya Aleluya, cantamos, aleluya Por tus obras, por tu tiempo Por tu amor y tu poder Porque tú nunca cambias Tu grandeza, tu gloria Tu bondad nos alcanza Porque nadie es como tú Eres tu fe Cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Aleluya, cantamos Aleluya Al Rey que venció a la muerte Por los siglos reina Sea la gloria por siempre Al Rey que extendió su mano Para darnos vida Sea la gloria por siempre